saludo seguimos con un joyas de videojuegos en esta ocasión nos vamos a la nintendo 64 un juego que hacía falta en la colección exit by 64 como normalmente se le conoce desarrollado por let field production de ventura county california o sea norteamericanos y publicado por nintendo un clásico de clásicos de nintendo nes o sea exit by normal de la serie obviamente exit by lanzado para nintendo 64 y para la iq player que esta consola que era como una nintendo 64 pero exclusiva para el mercado de china en su momento 2005 apareció para aquella consola pero este juego fue lanzado originalmente en norteamérica el 2 de mayo del año 2000 conforme fue pasando el tiempo en mismo 2000 para japón y en europa llegó en el 2001 un año después prácticamente es un juego de carreras single player o multiplayer dependiendo del caso que lo que intenta hacer es simular las competencias de motocross como lo hacía el primer exit by recordamos que el primer exit by fue uno de los primeros juegos de al menos de lanzamiento para la para la nes en américa no sé si ya tenía sus días en en japón o sea si no fue si también fue de lanzamiento para la famicom no lo sé no no me quiero meter en esa parte pero está fue un brinco entre la versión de nes super nintendo no existió exit byte y después aparece esta nintendo 64 lo que intentaban hacer es llevar las carreras ahora a un formato en 3d para poder presentarlas así y poder jugarlas pues como deberían de jugarse las carreras de este tipo este este estilo en una plataforma como la nintendo 64 20 tracks en carreras cuenta pistas pues para poder jugar diferentes niveles diferentes competidores pero creo que en principio no te dan permiso de utilizarlas y algunas marcas que aparecen acá que son parte de los patrocinadores de este deporte y en términos generales de cosas que van pintando para para este juego este estilo más bien no es un mal juego creo yo es un juego que después vamos a ver muchas otras cosas con los motor storm por ejemplo en otras con otras plataformas y que si está bien o sea tomando en cuenta que por ejemplo veníamos de probar web races 64 web race 64 web race en general me parece un juego bueno por las físicas del agua y acá si bien no tenemos la física del agua tenemos las rampas que pues hacen que la cosa se ponga un poco más complicada sin que sea eso algo del otro mundo verdad o sea bastante normal bastante pues simplón esa esa onda de jugarlo de jugarlo este con la las rampas o sea pues bastante normal es un juego que insisto no está malo pero tampoco es la gran cosa no 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 es no no como 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 que lo amerite para algo muy sorprendente mientras el primer exit by tardaba 50 minutos en terminarlo este según how long to be tardarás tres horas aproximadamente en terminarlo en terminarlo y hasta 24 horas en completarlo en su totalidad o sea con todo lo que quisiera sacar de este videojuego relacionado a pues lo lo que ganar las carreras en distintas que distintas este como se llaman dificultades no empezando por el tutorial hasta el experto el juego tuvo un 88 sobre 100 en metacritic lo cual le da un buen pues algo algo decente para para este tipo de videojuegos la nintendo power le ve 8.9 sobre 10 pero bueno nintendo power cociendo un juego de nintendo pues que le podamos decir no hay gen le da un 9.7 sobre 10 lo cual es bastante interesante insisto yo no es un mal juego me parece que sienta las bases para lo que vamos a ver más adelante en algunos otros con algunas otras franquicias y creo que es uno de esos juegos que por lo menos vale la pena probar para tratar tratar de dominar lo que es la parte la parte más difícil según rarity guide este juego tiene una resa del 41 por ciento lo cual lo hace pues medianamente difícil de encontrar aunque tampoco es la cosa más compleja vamos a sacarlo de su cajita para ver cómo están las condiciones de mi cartucho ahí lo tenemos excel 64 la prueba de la luz no tiene mayor problema cuidada cuidada hasta hacer hasta eso la portadita está ahí la podemos observar y divisar hasta excel 64 vamos a guardarlo para revisar un poco la portada que de hecho esta portada tuve un altercado con mi este laminadora y termine poniéndole esta laminadora esta esta lámina que que tiene pixel y que brilla miren ay qué mono se ve originalmente obviamente la caja de este juego no brilla así pero bueno en mi caso ya quedó brillosito brillosito para para que no se nos olvide nunca no el precio este juego antes de la portada según price charting este juego está en 15 dólares en formato luz completo con caja manuales y todo lo original estaría en 42 dólares completamente nuevo si se dispara bastante 637 dólares es lo que viene costando y graduado 767 dólares es lo que anda costando este vídeo juegos la portada a mí me gusta vuelvo a insistirlo pues no no te da así como que básicamente de qué se va a tratar el juego que es un juego de motocross y no le no le pide mucho a nada te explica todo algunas de las marcas que les decía except by 64 except by 64 de este lado de este lado también y por la parte de atrás aparece una de screenshot unos cuatro screenshot y se experience extreme mx experiencia extrema de lmx your grinds your grinds your way through the harping turn órale pues que te trepes ahí mero para darle duro a las cosas their devil inside you free over dozen bueno ya bla 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 no el juego está insisto vale la pena está mediano pero bueno y pues mediano para para la época era muy bueno o bueno bueno hoy ya se siente un poco mediano pero creo que es esos juegos que vale la pena probar y sobre todo tomar en cuenta que en la neta 64 hay cosas no hay tantas cosas al respecto de el motocross después van a venir para play 1 para es incluso para psp y algunas otras cosas aparecen los motocross y algunos otros pero por lo pronto except by 64 abrió una brecha interesante en los 64 bits de nintendo muchísimas gracias por haber visto este vídeo seguiremos avanzando en juegos de videojuegos cuídense mucho nos vemos o nos escuchamos en el próximo gracias por haberlo visto y adiós y